La Fuerza de la Paz La Fuerza de la Paz Mandamiento primero, tomar el día entero Mandamiento segundo, tomar con todo el mundo Mandamiento al fuego ¡Milagres! ¡Deje de! ¡Apagá! ¡Deja! ¡Púntale esa gueva! ¡Púntale esa gueva! ¡Está grabado, güey! Señor, ¿hace su celular? Uy, 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 Mauricio Ruiz es el primer militar en la historia de las Fuerzas Armadas chilenas que reconoce públicamente ser homosexual. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El sapo no tiene un mecanismo de defensa si es que tú tratas de tomarlo. Si tú lo tomas, no tiene por qué salirte verruga, no tiene por qué quemarte la mano, no genera ninguna reacción, ¿ya? Salvo que se te ocurra chupar el sapo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!